hola qué tal qué tal mis amigos youtube buenas informaciones que tengo que llevarles en el día de hoy sobre los cheques de estímulo económico bueno en el día de hoy van a estar llegando unos cheques muy importantes de 1050 dólares que ya yo le había anunciado a ustedes y que tienen que saber los cheques ya realmente en el día de hoy es que están llegando por la razón de que en el día de ayer se hicieron los depósitos directos pues la gente que los recibieron tarde pues en el día de hoy es que lo estarán viendo en su cuenta de banco o sea que los depósitos directos aclaran de un día para otro muchas veces se depositan un día pero aclaran al otro día así son los depósitos así que por favor vamos a seguir el vídeo hasta el final para que puedan entender los pormenores de estos estímulos económicos que son muy importantes yo soy rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana también inversionista en el palo mire yo quiero por favor que se suscriban al canal saben que le estoy anunciando desde ahora que regreso ya pronto a nueva york y vamos a tener una rifa en dólares se va a hacer una rifa para las personas que se suscriban nuevo y otra rifa para las personas que se han mantenido conmigo durante todo este tiempo o sea que comenzaron conmigo hace tiempo dos rifas por separado así que por favor a suscribirse al canal ahora muchas gracias a todos mi instagram es polanco rafael 0 62 y mi teléfono 347 779 40 52 porque doy mi teléfono porque aquí en república dominicana tengo siete apartamentos que para vender y un punto comercial así que por favor me puede contestar bien fíjense muy importante los cheques de estímulo económico que están dando los estados el cuarto cheque que no se llevó a dar federalmente si lo están dando los estados esta parte hay que reiterarla una y otra vez ahora la parte negativa es que no todo el mundo califica así es que esto señores porque muchas personas cuando se mencionan los estados pues se quedan esperando su cheque piensan que todo el mundo califica y no es así a las personas que no les llegue es porque no califica esa parte aclarada y en el día de hoy están llegando por fin los cheques de 1050 dólares que había anunciado el estado de california estos cheques lo habían anunciado con anterioridad venimos hace ya más de 20 días anunciando que la fecha iba a llegar y por fin llegó realmente los cheques se depositaron desde ayer pero los depósitos muchas veces la mayor parte de las veces aclaran al otro día a usted le hacen un depósito hoy y aclara mañana esa es una de las cosas que suelen suceder que los depósitos no aclaran el mismo día a menos que el depósito se haga muy temprano pero normalmente como ustedes verán si se habla de que un depósito se va a hacer un ejemplo cualquiera un día 15 pues aclara el día 16 esa es la razón de por qué los cheques en el día de hoy es que la mayoría de las personas están viendo sus cheques en su cuenta de banco de los depósitos que le hizo el estado de california y aquí le voy a llevar señores porque le voy a llevar un resumen que tengo siempre hago un resumen y le dice y dice así los residentes de california recibirán recibirán porque todavía no han recibido pagos directo masivo de 1050 dólares este día en el día de hoy ha llegado el día en que los pagos directos de hasta 1050 dólares comenzarán a ser entregados a los residentes de california como parte de la iniciativa del gobernador gaby newton de california el reembolso busca compensar algunos de los costos de la inflación altísima para los consumidores brindándoles pagos directos en total se enviarán alrededor o aproximadamente 9.5 mil millones a los residentes de california a partir del día 7 que era ayer pero que ustedes saben que lo que le estoy diciendo que los depósitos se deposita un día y a otro día es que aclaran de octubre según ABC 10 news o sea noticia ABC los primeros pagos serán a través de depósito directo mientras que otros se enviarán con tarjeta de crédito sabemos que es costoso en este momento y california está poniendo dinero en sus bolsillos para ayudar estamos enviando reembolso por valor de más de mil dólares para ayudar a las familias a pagar todo desde comestible hasta gasolina dijo el gobernador gaby newton la mayoría de los pagos se entregarán en octubre mientras que el último se cerrará a fines de enero o sea vienen otros pagos o sea lo mismo pago pero que muchas personas lo van a recibir ahora y otros lo recibirán a fines de enero los elegibles deben de haber presentado su declaración de impuestos del 2020 antes del día 15 de octubre del 2021 y no pueden ser dependientes los montos de los pagos dependen del estado civil y los ingresos casados a la pareja se le presenta una declaración conjunta que se puede pagar entre 400 y 150 mientras que los jefes de la familia pueden recibir entre 200 y 700 dependiendo de los ingresos y el número de dependientes o sea que le estoy diciendo aquí que los pagos de 1050 dólares para los residentes de california ya se depositaron y en el día de hoy ya la mayoría de las personas lo están recibiendo hay cheques que no vienen llegando hasta finales de enero porque como ustedes saben los cheques que se depositan por correo se dilatan más es por eso que ellos están diciendo que muchas personas lo recibirán a fin antes de final de enero porque si usted no tiene su cuenta afiliada con la gobernación en el momento en que usted calificó pues entonces este pago se lo enviarán con un cheque físico por correo y le llegará a su bufón dado esto y los cheques que son físicos por correo saben durarse hasta dos y tres meses para llegar señores eso es increíble lo que sucede con los cheques que son de papel mientras tanto si usted le hacen un envío de depósito directo se lo depositan hoy y ya mañana le aclaran como fue el caso de ahora se depositaron ayer el día 7 y ya en el día de hoy día 8 pues ya los cheques tiene todo el mundo que está viendo en su cuenta estos famosos cheques del estado de california quiero decir que son muy importantes porque en estos tiempos tan difíciles el alto costo de la gasolina la inflación en general para no abundar mucho los comestibles y todo eso pues realmente esto es una ayuda tangible una ayuda que se puede ver que se puede apreciar y estos ya antes en california había dado otros cheques señores porque california bueno gavin newson es el gobernador de california no es para valorearlo pero las cosas buenas son loables y es bueno aplaudirla entonces el estado de california ha estado adelante adelante en tiempo real con los cheques y muy importante porque así ayuda a todos los residentes y ciudadanos del estado estas son contribuciones que se aprecian y son contribuciones que sacan de la pobreza a mucha persona cuando digo de la pobreza señores quiero que entiendan no estoy diciendo que lo va a hacer rico un cheque de 1050 no pero cuando usted recibe un cheque de 1050 usted se ayuda por lo menos a hacer si le es posible una compra gasta los 1050 dólares en una compra para su casa principalmente comestible y una compra de 1050 dólares le puede durar entre dos a tres semanas dependiendo de cuántas personas vivan en el lugar así es en Estados Unidos porque usted si no vive en muchas personas con 300 o 400 dólares usted hace una compra para una semana quiere decir que 1050 dólares pueden durar para dos semanas casi tres así la situación y eso ahora porque la inflación se ha disparado porque antes una compra para una semana se hacía hasta con 300 dólares o menos o sea que es muy importante bien ya le he llevado muchos estímulos económicos que están dando en ciertos estados recuerden muy importante que sepan que a las personas que no les llega este cheque o que no les llegue pues saben muy claro que es que no califican eso es una parte esencial bien yo soy Rafael Azcola no olviden suscribirse al canal like por favor bye bye